Va a venir el centro al área por parte del equipo de Tacuarembó, coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres por el cabezazo. Lo va a buscar Palacio, lo va a buscar Serrón, el centro al área, le prendieron al arco, Rodrigo Rodríguez, ¡está gol! ¡Gol! De Tacuarembó terminó encontrando la pelota justo dentro del área, el futbolista que aparecía para empujar a lo de Facundo Sosa, que terminó prácticamente en el embrollo, en el lío que había en el área, tras el rebote mandándola a guardar, y Tacuarembó encuentra el gol a los 12 minutos, Tacuarembó del norte pone el primer festejo de la temporada, Tacuarembó pone del norte el canto de Gardel otra vez en escena, en búsqueda de ser Gardel en el fútbol de la B, y cuando hablo así hablo que Tacuarembó quiere volver a ser protagonista, Tacuarembó está ganando 1-0 sobre Serrito, en 13 minutos el gol. Segundo Santes avisaba Vitancourt de que estaba desatenta a la última línea de Serrito, muy buena ejecución de pelota parada por parte de Gorgoroso, que ataca de muy buena manera Facundo Sosa y con el empeño de la colega contra el palo. Hay una excelente tapada del golero Rodrigo Rodríguez, que desafortunadamente da un rebote y vuelve a ejecutar al vertical izquierdo Facundo Sosa, que le da el triunfo de momento a Tacuarembó. Sport 8-90 más, mucho más. Ebarón se pierde afuera, se irá latinal para Serrito, van toncando hacia el medio, intenta controlar el esférico y tratar de sacarla del futbolista Brandon, barrera que bajó a buscar Ebarón, y ya se ubica dentro del área, abrieron para que trate de venirse con Ana Aranda, tocar a la izquierda, al toque para Brandon, y otra vez se atrapa al arquero Pintado, que sin problemas va a salir del fondo jugando, pelotazo largo por parte de Pintado, lo va a buscar ya a Marcelo de Sousa, que intenta presionar arriba, va cubriendo Serrito con el poeta Castilla, toca asimilar, pelea Peña, cae Peña, la terminó acomodando con la mano para Miguel Arvestre, dice que no, sigue Peña que iba dominando por la raya derecha, Peña con el toque, su tira al medio, esférico controlado por Julián Perujo, Cuarujo la cambia para Manuel Cuello, e intenta aparecer, se viene con la pelota, el futurista Cuello, Cuello va a tocar hacia el medio, alón que va para Sebastián Fernández, el toque atrás, pelea Fernández, vuelve a perder, y la vuelve a conseguir nuevamente, Tacuarembó que sale con el barcelo de Sousa, de Sousa jugó para Facundo Sousa, y se viene Tacuarembó, atención mano a mano con el arquero de Sousa, que lo tiene, dispara al arco, para decir éste no, gol, 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 de Tacuarembó apareció Marcelo de Sousa en el Barbaro, el jugado entre el jugador Facundo Sousa, y Marcelo de Sousa terminan encontrando la posibilidad de colocar el debate contra el paro derecho del arquero Rodrigo Rodríguez, y para que de esta manera, el equipo del norte a los 22 minutos, cante como Gardel en el encuentro, y empiece a sacar la cabeza necesaria para llevarse el triunfo, Tacuarembó, el club vuelve a la B con victoria, de la mano de Sousa en la asistencia como en el primer gol, también activo, y ahora Marcelo de Sousa es el que confirma el segundo, Tacuarembó 2, Cerrito 0, y el equipo de Gardel canta que saca una cabeza en el encuentro. ¡Qué partido de Facundo Sousa! Cuando todo Cerrito se iba al ataque, aprovecha un contragolpe, filtra una muy buena pelota para de Sousa, que ante la salida de Rodríguez, defina el primer palo, y logre ampliar la diferencia, y darle un 2 a 0 a Tacuarembó, cuando Cerrito se acercaba constantemente al arco, y era amenaza para el arquero pintado. Sport 890 más, mucho más.